5 de la mañana, lo que está en las redes, tecnología, tendencias en música, arte, cultura, moda, deporte, lo que ocurre en Bogotá y las localidades. Suba en Gatibá y Barrios Unidos, datos curiosos y lo mejor para que encuentres toda la info en un solo lugar, con la mirada positiva de la vida del autor que nos creó. Conéctate aquí en BlueJuvenil.com Transmitiendo desde Bogotá, Colombia, escucha BlueJuvenil. Desarices escuchando BlueJuvenil. 24-7, BlueJuvenil. Muy buenos días, le damos la bienvenida a esta hora de la mañana, son las 10 y 31 minutos de la mañana aquí en www.blojovenil.com. Les damos las gracias por estar súper mega conectados y bueno, los que nos acompañen hoy en este especial de cultura y hoy tendremos a Carlos Baena. Él es artista de la localidad en Gatibá y nos estará contando un tema bien interesante acerca de lo que representa para él Amapola Cartonera. Carlos Baena es artista plástico visual y egresado de la Universidad Distrital de Bogotá. Su trabajo se inscribe en varias facetas que inicia con lenguaje expresionista, con su temprana obra sobre la pintura del cuerpo femenino, por medio de la cual llega a la extensión serie de fertilidad y punto, que aún en la década del 2000 estuvo presente. El conflicto armado colombiano y la crisis de los encuentros no solo para la búsqueda de la paz, sino entre la mínima sociedad, lo llevan a trabajar con las sillas con referencia directo a esta temática, elemento que lleva de la pintura al grado y a la instalación. El ingreso a la academia a inicios de la década del 2010 imprime en su trabajo otras preocupantes y centros de interés, por los cuales llega a su obra actual, centra en la revisión y mirada al periódico. Este artista hoy nos trae su obra y nos va a estar invitando y dando a conocer este importante proyecto que es financiado por Escultura Local Teidartes de la localidad en Gatiba. Carlos, muy buenos días, bienvenido a Blojo y gracias por estar con nosotros. Gracias, Giovanna, por la invitación y bueno, muy contentos también de parte del grupo, del colectivo Amapola Cartonera, agradeciendo esta invitación, Giovanna. Qué bien, qué bien, para nosotros es bien importante primero apoyar a los artistas, estos que como yo decía esta mañana, embellecen nuestra cotidianidad, le dan esa sensibilidad al arte y a nuestras vidas. Y lo mejor de todo en este tiempo de reactivación económica, en donde uno de los sectores que más se vio perjudicado a causa de este tiempo de pandemia y este aislamiento fueron ustedes los artistas. Gracias a Dios, gracias a Dios, hoy tenemos este proyecto desde la alcaldía de Gatiba y de Artes y muy hermoso Amapola, la cartonera, Amapola Cartonera, usted nos va a contar. Cuéntanos entonces, cómo inicias, cómo te inicias tú en el arte, desde cuándo nace eso. Nosotros acá, desde los juveniles, siempre estamos como apoyando esto, motivando a los niños, que desde muy niños se interesen por estos temas y que logren materializar esos sueños y que cuando sean grandes puedan vivir del arte, que no es fácil. Pero ejemplos como ustedes nos motivan a que sigamos haciendo este trabajo de motivar a los niños con respecto a este tema. Claro, Giovanna, pues sí, desde muy pequeño, desde el mismo colegio, ya pues se empezó a presentar esas habilidades para el dibujo, para las habilidades con las actividades manuales típicas de los colegios. Y, pues es mucho más adelante, ya en, durante, después del bachillerato que me conecto con el grupo, con un grupo de artistas, empiezo ya a pintar de manera empírica, de manera autodidacta. Y empiezo a conectarme con un grupo de artistas que todavía existe, que se llama Viva el Arte, que éramos un grupo de artistas, digamos como todo, de formación no académica. Pero que hacíamos muchas cosas, movíamos muchas cosas en la ciudad, todos más o menos contemporáneos. Esto estamos hablando más o menos de los años 86, más o menos. Y luego entro a la Universidad de Tolima a estudiar dibujo arquitectónico y después de ese estudio por la Universidad de Tolima, pues no termino dedicándome definitivamente a las artes plásticas y visuales. Entonces, pues me he tomado a Bogotá, vivo un tiempo en Bogotá y llego a recibir a la sabana de Bogotá, a Atavio, a Tenjo, donde pues desarrolló buena parte de mi obra pictórica. Y ya en el 2013 tomo la decisión de pasar por la academia. Y lo sentí, sentí esa necesidad de pasar por la academia y entonces pues me presento a la SAP, a la Academia Superior de Bogotá, que pertenece a la Universidad Distrital. Y bueno, allí curso los muy juiciosos, los cinco años de academia y termino con un proyecto de tesis que se exhibe en la Fundación Gilberto Alzate Abundaño. Un trabajo sobre el periódico, un trabajo de memoria, pues un proyecto que termina siendo con calificación meritoria. Y ahora, pues en estos momentos estoy estudiando estudios culturales, la maestría, estoy haciendo la maestría en estudios culturales en la Universidad Javeriana. He trabajado la pintura, el grabado, la instalación, prácticas relacionales y dentro de todo ese engranaje del arte. Es donde también surge Amapola Cartonera en el 2011, con una oportunidad que tengo para estar en Medellín con Eloisa Cartonera, que es la primera editorial cartonera latinoamericana. Y de ahí es que fundamos Amapola Cartonera con un grupo de artistas en la localidad de Barrios Unidos. Allí fundamos Amapola, que es un proyecto editorial en el cual participamos artistas plásticos y visuales. Y en estos momentos, pues está conformado por Nora Borges, artista plástica editora y artista visual. Y tenemos la colaboración permanente de Omar Moreno y de Dani Villalba y de Lorena, que ellos han trabajado con nosotros en los proyectos recientes en la producción sonora de los podcasts que hemos incursionado en los proyectos. Ahí más o menos como un resumencito para ir hablando. Qué bien. Bueno, cuéntanos cómo fue esta participación y esta beca que ustedes ganaron allí en Escultura Local y quienes participan o en alguna convocatoria o sencillamente una beca para que ustedes sigan trabajando y desarrollando este importante año. Pero antes de nada, quiero preguntarte, ¿por qué la Amapola y por qué Cartonera? Bueno, ¿en qué momento? Sí, la Amapola Cartonera, como les contaba, nace en el 2011. Estamos cumpliendo 10 años. Este año estamos cumpliendo 10 años de actividades permanentes. Amapola Cartonera surge a través de una beca en la cual asistimos a Medellín al encuentro del MD11 para trabajar con Eloisa Cartonera. Y desde ahí es que conocemos las editoriales cartoneras y con ese proyecto es que regresamos a Bogotá muy entusiasmados y fundamos en ese momento, en el 2011, 2012, prácticamente, fundamos la primera editorial cartonera latinoamericana. La primera editorial cartonera en Colombia. No existían las editoriales cartoneras en Colombia. Había habido unos ensayos muy pasajeros de editoriales cartoneras, pero no se habían consolidado. Y así entra Amapola Cartonera a ser la primera editorial cartonera en Bogotá. ¿Pero a qué se debe ese nombre? Amapola y... Amapola, las editoriales cartoneras son una línea de un formato, formato de editoriales independientes que hoy en día están presentes en todos los países latinoamericanos, Estados Unidos, algunos países de Europa, incluso en África. Hay editoriales cartoneras. Este es un proyecto que surge en Argentina, las editoriales cartoneras en Argentina, en el año... como empezando el año 2000, surge como una necesidad de los editores y de los artistas plásticos de Buenos Aires para poder editar en medio de esas crisis tan tremendas por las que ha pasado Argentina. Una de esas, entonces, es la cuna de la fundación de las editoriales cartoneras. Las editoriales cartoneras son independientes, colaborativas, tienen básicamente marcado un trabajo relacional, un trabajo comunitario, propenden por editar escritores poco reconocidos o completamente desconocidos. Propenden por trabajar con proyectos colaborativos, con comunidades. Entonces, eso encajaba muy bien para lo que veníamos haciendo con la Casa de la Cultura de Barrios Unidos y ahí es donde surge Amapola, Amapola Cartonera. Ya, ya. Y lo de cartonera, me queda la intriga. ¿Tiene que ver algo con el reciclaje? ¿Tiene que ver algo con el toma de la gente? Sí, son libros que tienen por portada. Aquí, de pronto les voy a mostrar algunos, voy a ir pasando algunos así como para que los veamos. Son libros que tienen la característica de su portada en cartón, ¿cierto? Estas son algunas de las publicaciones que nosotros tenemos. Estos son trabajos hechos con comunidades, esto es un trabajo hecho con las bibliotecas de Bogotá. Aquí tenemos un trabajo hecho en Cerro Norte, aquí en Bogotá. Este es el último libro que editamos con él. Entonces, estos, digamos que las cosas que hemos ido como adoptando en Amapola Cartonera es el cuidado por el cartón, digamos como ese trabajo, porque se vea la procedencia del cartón, de las cajas que reciclamos. Entonces, tiene también ese espíritu de recuperación de este material, ¿no? Por eso se llaman todas, digamos como apellido, cartonegas. Me imaginé que tenía que ver algo con este tema de la sostenibilidad y el ambiente que tanto necesitamos en este momento, de verdad, poder fomentar ese cuidado. Y qué chévere que ustedes estén en ese ámbito de apoyar y difundir el tema tan importante, que es el cuidado ambiental. Hacer un aporte al cuidado ambiental es súper importante. Sí, yo creo que se lanza un mensaje, ¿no? Es muy difícil, digamos, como de un proyecto editorial de estos, de las cartoneras, que son proyectos editoriales realmente de poco tiraje, que no, digamos, que no tiene tanta incidencia, digamos, la reutilización del cartón en cuanto a un aporte significativo para el reciclaje, para la recuperación. Pero nos interesa más lanzar ese mensaje, ¿no? Lanzar ese mensaje para que, digamos, se entienda que estos materiales, se lanza ese mensaje para que estos materiales, de todas maneras, sean vistos de otra forma, ¿no? Sí, claro. Y que definitivamente no son basura, pueden ser esos tesoros donde el arte y la cultura se asocian para producir, pues es la creatividad y producir cosas nuevas que nos permitan, de verdad, contribuir un poquito con el medio ambiente. Es súper chévere. Bueno, entonces, sigamos, cuéntanos y muéstranos un poquito más de la obra y de esa participación en Escultura Local en este momento. Ah, bueno, Escultura Local, entonces, tú nos preguntabas si era producto de una beca, cómo funcionaba. La Escultura Local fue una convocatoria, como todas las convocatorias de IDARTE, pues para que esto sea de amplia participación y haya también un proceso de selección. Entonces, no tengo el número de proyectos que se seleccionaron, digamos, por la localidad, ¿no? Se me escapa esa cantidad, ese número, pero son, deben estar pasando alrededor de más de 50, 60 proyectos. ¿De qué localidad estamos haciendo? Estamos hablando de la localidad de Engativá. Localidad Engativá. Y, pues, el programa, la propuesta que nosotros hicimos es un proyecto que se llama Palabra, Pluma y Papel, escuchando a los escritores de la localidad Engativá. Concretamente, lo que buscamos con el proyecto es hacer seis encuentros virtuales y presenciales con seis escritores de aquí de la localidad, seis escritores muy reconocidos a nivel local. Saúl Gómez Mantilla, John Jairo Zuluaga, Johnny Vanegas, Henry Gómez, Inés López Ramírez y Juan Garavito. Estos seis escritores nos van a, nos están acompañando en seis programas que van virtuales y el próximo aprovechamos para invitarlos este sábado a la Biblioteca Las Ferias. Vamos a tener la entrevista con John Jairo Zuluaga. No, es el segundo. El segundo, el primero fue con Saúl Gómez Mantilla, el 29 de febrero. De cada encuentro de estos, que esperamos que en la biblioteca este formato híbrido nos funcione muy bien, que va a ser retransmitido por Zoom y vamos a tener también presencia de público en la biblioteca. De cada uno de estos programas editamos un podcast y estamos en estos momentos con una convocatoria abierta a escritores y a jóvenes promesas de la literatura en la localidad para que manden sus obras a Amapola Cartonera, al correo de amapolacartonera.gmail.com para que envíen sus trabajos, porque de ahí, de esa convocatoria, se va a editar un libro, un libro que va a tener, pues, el trabajo de escritores de la localidad. Ese libro va a ser, obviamente, en formato cartonero y va a tener una edición de 150 ejemplares. ¿Esa convocatoria va a ser dirigida a la localidad en Gativá exclusivamente? Sí, sí, localidad en Gativá, por lo que el proyecto está enmarcado como en ese carácter local, ¿cierto? Entonces, sí. ¿Mídeos, jóvenes, adultos, como sean? Estamos pensando en jóvenes que hayan participado en talleres literarios, mínimo un taller literario y que tengan algún trabajo que hayan hecho en un taller literario, jóvenes y escritores. Entonces, estamos dándole espacio, pues, como a los escritores, digamos que ya tienen cierta trayectoria, ¿no? Pero también quisimos abrir esa franja, unas páginas del libro para escritores jóvenes, como le cuento, que hayan pertenecido, que hayan pasado por algún taller literario y que tengan allí sus trabajos, pues, como quedan muchas veces, ¿cierto? Guardados sin publicarse. Entonces, este es el momento de la oportunidad para que nos los envíen al correo Amapola Cartonera y podamos tenerlos en cuenta en el libro que sale a mediados de abril. Ya debe estar ese libro publicado. ¿Amapola Cartonera? ¿Cómo es el correo exactamente? Exactamente, Amapola Cartonera. Entonces, Amapola Cartonera, arroba, gmail, punto com. Amapola Cartonera, gmail, punto com. Entonces, es una convocatoria dirigida a la localidad en Gativá, a los jóvenes que hayan participado en un taller literario. En un taller literario. Y que tengan sus obras por ahí guardaditas, que a veces uno se desespera, a veces uno dice, no, ¿para qué? Sí, y salen cosas muy buenas de esos talleres. Igualmente para escritores consagrados y escritores jóvenes también, ¿no? Ah, listo. Ah, para jóvenes, para escritores consagrados también, ah, perfecto. Sí, sí, sí. Para escritores consagrados también, de más de tres años de trayectoria. Y escritores jóvenes también que hayan participado en un encuentro de escritores o hayan participado también en un taller literario. Bueno, entonces, bienvenidos. Esperamos esas publicaciones. Hasta el 28 de febrero nos toca así tener esa fecha clave, porque el proyecto está muy limitado a unas fechas. Debemos terminarlo el 30 de abril. Entonces, pues, estamos así con las fechas muy, muy, muy precisas y no podemos pasarnos más allá del 28 de febrero. Ya en marzo nos toca hacer la producción del libro. Ay, perfecto. Pero qué chévere. Pues, súper interesante. Primero, porque esto es un motivo para resaltar, pues, los escritores de nuestra localidad, la localidad de Engativá. Pero cuéntanos en Engativá, cuéntanos un poquito que no tenemos tanto conocimiento. Hay buenos escritores. Si hay una cuna en Engativá. Si es una cuna de buenos escritores, ¿tenemos bastantes escritores o no tantos? Sí, hay buenos escritores. Este grupo que te nombraba ahora es un grupo de seis escritores muy, muy reconocidos, de seis escritores que tienen una obra vigente. Muchos de ellos tienen libros publicados del año pasado. Podemos hablar de Saúl Gómez, que tiene un libro que presentamos hace 15 días aquí en el programa. Recientemente publicado tenemos a John Jairo Zuluaga, que lo tenemos el 19 de febrero en la biblioteca, con dos libros de crónicas, un libro sobre crónicas de personajes del centro de Bogotá y un libro sobre crónicas de los humedales y de los personajes que transitan por los humedales. Entonces hay como para darles un poquito de anticipo del trabajo de John Jairo. Johnny Vanegas, un poeta. Henry Gómez, también poeta. Inés López Ramírez, en micro relato. Y Juan Garavito, que es un reconocido guionista y titiritero de aquí de la localidad. Entonces este grupo es un grupo estelar de seis escritores que nos están ayudando a jalonar esta convocatoria y que van a estar presentes en el libro que vamos a publicar. Y esperamos que nos lleguen muchas más participaciones. Ya han llegado. Sí, una mujer, vemos ahí. Sí, Inés. Inés López Ramírez. Ya, ¿y ella qué ha escrito? Cuéntanos un poquito de ella. Ella tiene un trabajo de lo que ella denomina micro relato y también poesía. Y con ella vamos a estar el 9 de abril, vamos a estar con ella en el programa. Bueno, acá tenemos una pregunta de Omar Moreno. ¿Dónde podemos encontrar el primer podcast de Palabra, Pluma y Papel? Ah, bueno, claro, Omar. El podcast está alojado en YouTube y está alojado en SoundCloud y en Instagram. Quedó montado ayer en Instagram. Entonces por ahí podemos escuchar este primer podcast que, a propósito, el guión es de Omar Moreno. La producción sonora de Daniel Villalba y Lorena, bueno, se me escapa el apellido de nuestra compañera Lorena. Ellos son los que producen la parte sonora. Y la producción técnica del programa está a cargo de Nora Borges y mía, Carlos Baena, que son quienes hacemos, digamos, la producción del programa un sábado virtual y un sábado presencial. Qué bueno, sí, me encanta este tema, súper chévere. Bueno, Omar, Omar, no, mentira. Ayer estuve escuchando este podcast y súper interesante, muy chévere. Yo creo que todos los que nos interesa el arte, la escritura y todos estos temas debemos escucharlo y apoyar a nuestros artistas locales. Bueno, tienes una presentación. ¿Quieres presentarnos algo? Bueno, vamos a ver. A Rafael Pombo en el 2012, un libro que circuló, pues, en ese momento estaban muy vinculados con la Feria del Libro. Entonces, se rodó por ahí como con amigos en la Feria del Libro. Y sí, ahí empezamos con una serie de talleres, talleres con niños. Y ese taller, el baúl de Pombo y la flor dorada, son producto de dos talleres con niños y taller juvenil. Luego, empezamos a incursionar con un formato que fuimos descubriendo, que se denominan los libros para completar, los cuales hemos colocado en relación con público, con familias, en espacios como el Parque Nacional, el Jardín Botánico, esto, digamos, como en el marco de proyectos de artes, como el Pigni Literario. Estos libros, la mayoría están diseñados por Nora Borges. Mujeres es como quien dirige, digamos, como quien maneja esta parte de los libros para completar y este proyecto. Mujeres es uno de los primeros libros de autores. Una brasileña y una escritora brasilera, una y una escritora colombiana, Flor Kepa y Marcela Patiño. Después vamos un poquito más rápido. Sala de espera de Eduardo Mendoza, otro libro de escritor, un amigo escritor de Ibagué. Luego tuvimos la eterna encrucijada de Pombo. Ahí está el homenaje que le hicimos a él. Mujeres, vuelve a aparecer por aquí, Flor Kepa. Y este antecitos, que es el de libro contable, que es cuando empezamos a trabajar con Amapora Cartonera, la participación en los proyectos de IDARTES. Fuimos descubriendo que este espacio de las becas y de los concursos en IDARTES nos ofrecía la posibilidad de incursionar desde la literatura y las artes plásticas, que nos interesa mucho. Entonces, este libro de libro contable tiene ese perfil. Es un proyecto que explora el arte y la naturaleza, cuyo resultado es un libro. ¿Y por qué es un libro contable? Ah, bueno, el libro contable es muy interesante porque tuvimos la oportunidad de desarrollarlo en Quipile, Cundinamarca, con campesinos de esta región. ¿En qué consistía el proyecto? Visibilizar y explorar qué pasaba con las cosechas dentro de los campesinos y en las veredas. Entonces, hicimos el ejercicio de ir a comprar parte de la cosecha, ir a comprar frutas. Entonces, nosotros lo denominamos a un precio justo, los cuales trajimos a Bogotá y en el barrio 7 de agosto creamos dos carretas. Haga de cuenta una carreta como las típicas de carretas de los fruteros que andan por los barrios y una carreta que nos servía como recicladora, digamos. Entonces, la estrategia era el trueque. Hacíamos trueque de frutas por cartón y de esa manera fue que hicimos las portadas y un par de acciones muy interesantes de la producción de las portadas. Y finalmente, todo el resultado del proyecto, que tuvo fotógrafo, que tuvo un video, que tuvo la edición del libro y que tuvo dos lanzamientos, se presentó en el Museo de Arte Moderno del Minuto de Dios aquí en Barrios Unidos. Ese como a grandes rasgos, ese libro que nos dejó un espacio abierto dentro del campo de las becas y de ahí es que hemos también desarrollado... Ahí estamos viendo aspectos del misterioso yo. Aquí estamos viendo aspectos de cómo se construyeron las oportunidades de ser costables, como el tema literario. Estos libros... Aquí tenemos otro proyecto que hemos desarrollado con comunidades, que es del Recuerdo a la Memoria en Cerro Norte, un barrio que se llama La Mariposa, con adultos mayores. Este primer libro tuvo que ver con la recolección de memoria de ellos, de cómo llegaron al barrio, cómo fueron fundando este barrio desde la nada, desde cómo lo fueron construyendo y cómo hoy en día es un barrio que tiene una dinámica comunitaria muy importante. Ahí está La Moya, ahí tenemos el grupo de abuelos de Cerro Norte. Un saludo para ellos si de pronto algunos están por ahí conectados. Y vamos a pasar un poquito a esta parte que son los talleres que hemos desarrollado en Bibliorred, en casi todas las bibliotecas públicas, donde hemos trabajado la creación del libro, creación literaria, creación plástica y la misma creación del libro con grupos de niños que asisten a las bibliotecas. Ahí vemos algunos aspectos, ahí vemos algunos aspectos. En museos también hemos trabajado, son libros que hemos trabajado en el marco de exposiciones puntuales, ¿no? Este fue para una exposición en homenaje a Santander, una exposición que se llamaba Ahora o Nunca. Entonces, desarrollamos un libro de completar con estos chicos, con las personas que llegaron allí, Museo Santa Clara y Museo Colonial, donde también hemos trabajado en estos museos. Y aquí vemos las acciones relacionales que hacemos con los libros para completar en los pigni literarios y lectura bajo los árboles dentro de la programación de IDARTE. Y quiero pasar, como al último que hemos hecho, este es un proyecto que hicimos con Fundalectura para bibliotecas rodantes en las veredas. Tenemos la beca Habitando Cultura Comunidad, con el último libro que produjimos en Cerro Norte, que se llama Todas las Mariposas Tienen Dos Salas, donde visibilizamos el trabajo de las huertas comunitarias en este sector y el trabajo colaborativo que ellos tienen. Una beca que sacamos el año pasado en torno a creaciones en tiempo de pandemia, que recogió escritores, poetas, cuento, grabado, ilustración de 45 participantes aproximadamente. Y es un libro que se editó en México, en Perú y en Venezuela. Una edición colaborativa con cuatro editoriales cartoneras latinoamericanas, una convocatoria internacional. Un reciente libro que sacamos de ensayos sobre ediciones cartoneras en México por Aurelio Mesa, de Editorial Kodama Cartonera. Un libro de poemas que sacamos recientemente de Luciana Navarrete Alvarado. Un libro muy, muy bello, muy bien construido, muy bien seleccionado, este trabajo de esta niña. Y quiero presentarles el trabajo que desarrolló Nora Borges, diseñadora, artista, cofundadora de Amapola Cartonera, un proyecto que ella emprendió el año pasado, que se llama 12 instantes detenidos, en el cual se edita a través de Amapola y es una incursión que hacemos a través del trabajo de Nora en el campo de los libros de artista. Este formato que es tan interesante, donde un artista decide explorar un tema y poder llevar también estos libros cartoneros y este material tan noble como es el cartón, poderlo llevar a ese campo de los libros de artista. Entonces ella desarrolla un libro por mes, los cuales están titulados con el mes del año, enero, febrero, marzo, así sucesivamente hasta diciembre. Es un proyecto que acaba ella de terminar justamente ahora en enero, con los últimos dos libros del año, y que son escritos y diseñados por Nora Borges. Estos son mini libros, son como pequeño formato. ¿Qué más podemos hablar de este proyecto? En fin, por allí pasan historias contadas en cuatro páginas que dan ese espacio para que, como de continuidad en esas historias, son historias que narran el amor, que narran la naturaleza, que narran de manera poética las cartas. Es decir, son 12 instantes detenidos, como ella denomina esta colección. Bueno, esta colección ha llegado a bibliotecas en estos momentos. La colección es completa, ya está en la biblioteca de Nueva York, y también la biblioteca de Pittsburgh en Estados Unidos acaba de comprar la colección completa de esta colección, de 12 instantes detenidos de Nora Borges. Entonces, pues ya es un logro inmenso, tanto para ella como para Amapola y como para este proyecto de libros de artista. Eso es como lo último que hemos desarrollado, lo que venimos desarrollando recientemente. El colectivo está formado de base por Carlos Baena, Rodolfo López Burbano, Nora Borges, y nuestros entrañables colaboradores Omar Moreno, Lorena y Dani. Y Consuelo Borges. Entonces, así como es el gran paso por Amapola Cartonera. No, pues muy enriquecedor. A nosotros aquí en Blojo Venido nos encantan todos estos temas, apoyar el arte. Admiramos todas estas personas que se dedican al arte, que viven del arte, que es lo que más nos parece súper importante, que puedan explotar ese don tan maravilloso que Dios les dio. Y pues nada, súper contenta. Entonces, bueno, la cuestión es que estamos invitando a todos los jóvenes, jóvenes que hayan participado en un taller, ¿verdad? Literario. Sí, en un taller literario. Y escritores consagrados de más de tres años de trayectoria para que envíen sus cuentos, ¿verdad? Sus cuentos, sus escritos. Cuentos, poesía, crónica y dramaturgia y micro relato. No importa, no hay límite, digamos, de que sean inéditos. Pueden haber sido publicados en cualquier otra editorial o cosas que estén por ahí guardadas también hace años. No tiene una limitación de que tenga que ser un trabajo reciente. y cinco trabajos en cualquiera de estos géneros. Súper, súper. Entonces, que envíen estos, los envíen a amapolacartonera.com y bueno, participen y estén muy atentos porque ustedes van a realizar varios, son seis, seis talleres, ¿verdad? Seis, mentiras, seis encuentros. Seis encuentros, sí. Encuentros con los artistas súper importantes de la localidad. Recordemos los encuentros entonces para que la comunidad o esté atenta a que vaya a los sitios o que por lo menos esté pendiente en las redes sociales pues porque estaremos ahí transmitiéndolos también. Ah, bueno, perfecto. Tenemos John Jairo Zuluaga el 19 de febrero en Biblioteca Las Ferias. Ya le comparto bien las fechas. Entonces, tenemos John Jairo Zuluaga el 19. Tenemos en marzo, tenemos, esto es los sábados, ¿no? Tenemos el 12. El 12 con Jerry Gómez, el 26 con Johnny Vanegas. Y en abril tenemos el 9 de abril con Inés López Ramírez y el 19 de abril con Juan Garavito en la Biblioteca de Cuscaya aquí en la localidad. Nosotros de todas maneras estamos haciendo un flyer y estamos haciendo la invitación para que se conecten por Zoom y estamos también anunciando cuáles de estos encuentros son presenciales. Tenemos el de John Jairo Zuluaga que es presencial, Biblioteca de las Ferias. Este sábado, 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, entrevista y encuentro con el autor. Crónica de John Jairo Zuluaga. Bueno, tenemos aquí Omar Moreno nos recuerda que sobre los talleres de pinturas. Tenemos talleres de pintura, cuéntenos cuándo serán, cómo van a ser y quiénes pueden participar. Tenemos dos talleres de pintura para portadas, precisamente, para las portadas de los libros. Sí, las portadas de los libros de las editoriales cartoneras son pintadas a mano. Eso también le da un carácter muy interesante a los libros cartoneros. Le da un carácter de unicidad, de inclusividad de cada libro, del rasgo también de las artes plásticas en torno también al libro. Ese vínculo entre libro y artes plásticas y literatura y artes plásticas. Entonces, tenemos dos talleres. Uno de estos talleres va a ser desarrollado en Biblioteca Cuscaya y otro va a ser desarrollado en Casa de la Cultura de Barrios Unidos. Entonces, también les estaremos anunciando la fecha de estos talleres. La idea en estos dos talleres es poder pintar con niños, jóvenes, adultos, las portadas de los 150 libros. ¡Guau! Súper, súper. Y cualquiera puede participar y... Cualquiera puede participar. Aquí pueden participar desde niños hasta adultos mayores. Listo, perfecto. Estaremos atentos de cuándo será y bueno... Sí, vamos a anunciar esas dos fechas. Listo, y que nos envíes el flyer para estarlo promocionando y que las personas que estén atentas aquí escuchando el programa y que están interesadas en asistir a esos encuentros, pues súper. Ahí estaremos atentos y les estaremos comunicando. Bueno, pues, Carlos, la verdad que para nosotros es súper, súper gratificante destacar la labor de ustedes, de los artistas. Ustedes embellecen nuestras vidas. A mí me encanta el arte, me encanta la pintura, la escritura, todo esto. Me apasiona. Y poder contribuir un poquitico, pues, para que ustedes puedan darse a conocer, me parece importante aquí desde Blojo Unil. Así que abiertos nuestros micrófonos. Por favor, nos cuentas y hacemos la retransmisión. Por ejemplo, en esas transmisiones virtuales, muy chévere, muy chévere. Ah, bueno, muy bien. Nos gustaría mucho poder tener ese apoyo también en las transmisiones virtuales para que también tengamos, podemos llegar a YouTube y a Facebook Live, ¿no? Sí, sí. Nos gustaría mucho, sí. Perfecto. Bueno, entonces, dale las gracias, maestro Carlos. Felicitarlo por esta obra tan chévere, pero no solo del arte, sino que también cuidado con el medio ambiente, que tanto lo necesitamos en estos tiempos de cambio climático, que tenemos que tomar conciencia de todo este, de todos estos asuntos. Sí, sí, hay que enviar esos mensajes permanentes del cuidado de la naturaleza. Bueno, les damos las gracias también a nuestros queridos y amables oyentes por haber estado conectados con nosotros. Recuerden que en www.blogjuvenil.com van a encontrar este programa y lo vamos a estar, pues, promocionando más por las redes sociales para que lo puedan ver, las personas que no pudieron verlo, las que no pudieron estar ahí atentas, pues, se enteren de todo este tema de la convocatoria y, pues, estén muy atentos. No, muchísimas gracias a ustedes y por darnos también esta oportunidad para presentar nuestro proyecto y hacer visible lo que hacemos también desde las localidades. Muchas gracias. Bueno, amables oyentes, muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. Mañana miércoles estaremos compartiendo también más acerca de los candidatos. Tenemos una súper importante decisión que tomar. Nos faltan menos de 27 días para tomar esa decisión en la que todos los colombianos tenemos que hacerlo. Todos los colombianos tenemos que tomar la decisión de quiénes serán los que elegir en los próximos cuatro años nuestra nación. Así que es un tema súper importante. Les estaremos presentando sus posturas, qué sí, qué no están de acuerdo, para que ustedes tomen una mejor decisión. Bueno, gracias a todos. Estamos en este día y, bueno, súper conectados. De 8 y 30 a 11 de la mañana. Conéctate con Tendencias Blog, tu magazine de la mañana. Lo que está en las redes. Tecnología, tendencias.